Ahora sí, un, dos, tres, probando. ¿Por qué no te he probado esta? Esta. Esta aplicación del telemón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca. Como ven acá sentado, al lado de este paquete, es porque vamos a hacer un unboxing. Los amigos de Chile Pesca Mosca me mandaron algo, que yo no pagué, yo pagué solamente el despacho. Vamos a ver qué es. Hay una cosa que sé que es, pero dijeron que mandaron más cosas. Así que estén atentos a este y a otros videos, porque vamos a ir dando noticias. Y ustedes saben que las cosas que nos mandan, te nos regalan las rifo, así que para que estén ahí, ojo al chat. Bien, vamos a hacer el unboxing con un cuchillo... Kerchow Scrineline, de edición limitada, con acero S35B, con cachas de carbono. Este no fue uno de los que vendí, ni tampoco lo voy a tener a la venta. Bueno, las despachas así están bien protegidas. Aquí está la caña dragón, ya vamos a hablar un poquito más de eso. No sé qué más viene. Bueno, como pueden ver ahí, dice Simonuca. Simonuca, en verde. Así que gracias a los amigos de Chile Pesca Mosca. Antes de mostrar la caña, voy a mostrar esto. Esto que ven acá es un chest pack de competición. Ya le vamos a estar haciendo un review. No hay una caja. No sabía que venía, no estaba tan preparado. Bueno, entiendo que en el sitio web de Chile Pesca Mosca, esto lo están vendiendo en 49 mil pesos, me parece. Tiene ciertas ventajas. Yo he visto a varios competidores, especialmente españoles, que usan un sistema muy similar. Otra marca, obviamente, creo que Snowbee tiene. Bueno, esta es la versión de Chile Pesca Mosca. Ya le vamos a mostrar un poquito más en detalle. Y esta es la caña Dragón. Esta también es de Chile Pesca Mosca. Entiendo que Chile Pesca Mosca desarrolló su propia marca y su propia caña. No la fabrican en Chile porque en Chile no hay fábrica en masa de cañas. Sé que hay tiendas que fabrican cañas a pedido, como Rockmakers of Chile y un par más. Creo que hay una en Osorno. Por lo tanto, estas se mandaron a hacer. Lo que sé de la historia es que se mandaron varias a hacer. En el sentido de que se hizo una, llegó un prototipo, se probó, no gustó. Y este proceso tardó un poco más de un año. Y después, por la pandemia, tardó un año más en que llegaran las definitivas. Ya se han ido probando. Dejar el link en la descripción del video a videos en donde la muestran en uso. Pero yo, por mientras como este es un unboxing, voy a mostrar algunas características. Si pueden ver ahí, la caña o el tubo no es redondo. Es rígido. Está forrado con una tela tipo cordura. Les recuerdo que cordura es una marca patentada por Dupont. Pero activo cordura viene con una correa para llevarla al hombro, que es ajustable. Por lo tanto, si muevo esta pieza plástica hacia abajo, se agranda, se achica. Además, tiene un mango aquí para firmarla también. Como les decía, tiene una forma no circular. Digamos que es triángulo con las puntas redondeadas. La ventaja de este formato es que cuando uno la pone encima del capó del auto o en alguna superficie inclinada, no ruedan. Destacar que la marca Dragón está patentada en Chile. No sé si es patentada la palabra, pero está registrada como marca. La marca es Dragón. El modelo es NPS. NPS quiere decir Nymph Pro Series. 11 pies, línea 3. Aparece todo acá en el tubo y abajo y arriba es tela. Se los estoy mostrando porque las cañas, por ejemplo, no se hacen todos los modelos, pero en la mayoría de los modelos, las cañas Vision, se nota un plástico aquí y acá. En las cañas Yilumes, por ejemplo, los tubos más antiguos, aquí también es tela, pero acá es plástico. Bueno, en este caso es tela en ambos lados. Viene con un cierre. La tapa viene con esponja. Y adentro, a diferencia de otros tubos, hay tubos que tienen tela divisora al interior, este viene la caña en su propia funda. No hay tela divisora, pero sí hay tela que forra las paredes del tubo. Normalmente estos tubos internamente son PDC, para que no sean tan pesados, tampoco son tan livianos, como el aluminio, por ejemplo. Entiendo que Douglas hace tubos de aluminio con formas de trucha, pintados, digamos. No la forma, sino que los patrones de los dibujos de las truchas y esos tubos cuestan, el puro tubo 200 lucas. Pero son livianitos. Bien. La caña viene en un estuche rojo. Con dos amarras, una abajo y otra arriba. Y también incluye el logo de la marca, la marca, el modelo de la caña, que es NPS por Nymphro Series. El largo y la numeración. Vamos a mostrar la caña. Quiero destacar algunas cosas. Porque esta caña tuve el placer de probarla en tierra, no la he pescado. En el evento que organizó Dragonfly Linares, un abrazo a los amigos de Dragonfly Linares. Y mostrar algunas cosas de la caña. Son cuatro tramos de caña. Aquí la pueden ver. Es específica para la pesca a Nymphra, ya sea con hilo o con línea de competición. La línea de competición para este estilo de pesca es una línea muy delgaita. Vision vende una. Río vende otra. Certificantes vende otra. No sé si Airflow vende, pero seguramente sí. Aunque en ese caso no la conozco. En el caso de Airflow creo que se llama... No, en el caso de Río se llama Phipps. En el caso de Scientific Anglers algo y terminado en Phipps. No sé si Rodan Gatas está trayendo a Chile. Pero, ¿por qué les menciono ese detalle? No sé si se va a ver en la cámara o si se lo va a enfocar. Pero, la puntera de esta caña es muy chica para una línea. Está pensada para la técnica, como les digo. Por eso se llama Nymphro Series. Eso es un tema. El otro tema, no sé si lo descansaron a apreciar, pero el blank o la vara de carbón es de un negro opaco o gris opaco. Está lijado, por lo tanto, en caso de lluvia van a tener que enrollar con un hilo. Esto para que no se les pegue el hilo. Voy a dejar un link acá en la descripción del video para que vean cómo se hace ese proceso. Se puede hacer temporal o permanente. Aquí aparece nuevamente la marca, el modelo, el largo y la numeración. Viene con un corcho que viene forrado con un plástico que deben sacar. Viene aquí abajo con una exposición del blank o vara de grafito. En todas las cañas, el blanco vara de grafito siempre llega hasta el final y esto que está encima se va poniendo encima de la vara. Y en este caso, se eligió o se dejó expuesto. Además, contiene o tiene un talón de combate que facilita, de cierta medida, la vesca de turchas más grandes en cañas de numeraciones bajas. Porque da una buena palanca contra el antebrazo para hacer la pelea. Como está aquí, yo no estoy muy acostumbrado al grosor. Porque es más grueso que la Nymph Maniac o la Vision Hero Nymph del mango. Pero es el típico mango. Yo no sé cómo se dice en español, me van a retar algunos suscriptores, pero se llama Reverse Half Wells. El nombre de esta forma de mango. Otro detalle hay que mencionar de la caña. Lo que escuchan de fondo es mi señora comiendo maní. Es que tiene una sola bolilla para presionar el carrete. Y el carrete se presiona o se fija hacia atrás. Eso que permite mantener carretes independientes de la pata del carrete. O cómo se fija el carrete. Porque distintos carretes tienen distintas patas. Está estandarizado, pero algunos no, como se llama en asunto, tan estándar. Fuerza a que quede fijado hacia atrás. Ese fijar el carrete hacia atrás mueve la masa de la caña hacia atrás. Y hace que el peso de ese carrete equilibre mejor cañas largas. Porque a medida que nuestras más largas son las cañas, más peso se siente hacia adelante. Si es que uno lo contrapone con un peso lo más atrás posible, se equilibra y uno tiene que tratar de buscar un equilibrio. No es necesario tener ese equilibrio. ¿Por qué se busca ese equilibrio? Por comodidad del pescador. Cuando uno está muchas horas en el río, al final del día eso se agradece. No tiene para fijar el anzuelo, la mosca. Aquí porque muchos tienen, en inglés se llama hookkeeper, un fijador de anzuelo. Traducción al español. No tiene fijador de anzuelo. No todas las cañas lo tienen. En este caso esta caña tampoco lo tiene. Otra característica interesante que se cacha que está pensada y diseñada. O para los amigos extranjeros, el cacha en español en Chile. Quiere decir, se entiende, se nota, uno se da cuenta que está pensada para la pesca al hilo. Por eso se llama Nymph Pro Series. Es que este pasador está bastante cerca del mango. Y eso es porque como tiene poca masa el hilo. En este caso también las líneas de competición. En el caso que a uno se le suelte del dedo y se le suelte de esta mano, es fácil volver a tomarla desde aquí. Cuando el pasador está muy allá, es más difícil porque el hilo es muy delgado. Y como tiene poca masa y el viento se lo lleva, es complicado volver a tomarlo. En este caso, al estar más cerca del mango es mucho más fácil. Por lo tanto facilita el control del hilo o línea de competición. Ya les mencioné lo de la puntera y que está pensada solo para pesca al hilo y no para líneas de pesca con mosca seca. Lo que no les he mencionado es que los pasadores que tienen son de una pata. Que en la mayoría de las cañas de este estilo así lo son. Salvo el último pasador, que es serpentiforme. ¿Qué hace la diferencia o por qué es serpentiforme? Porque la idea de que sea serpentiforme, como en la mayoría de las cañas de pesca con mosca, evita que se enrede la línea. Porque en estos pasadores, se los voy a mostrar cuando esté en el río, la línea independiente si es hilo o no, a veces se engancha por el lado de acá. Y en estos, al ser serpentiforme, gira y no se engancha. Es difícil de explicar si es que no lo ven, así que se los voy a mostrar, pero tiene esas patitas. No tiene puntos de alineación, pero eso por lo menos a mí no me molesta. Hay cosas de gusto, hay gente que le molesta, que tenga, hay gente que le molesta, que no tenga. Lo mismo con el pasador o el que afirma las moscas cuando nos estamos transportando. Lo que yo hago es ponerlo así y siento que están alineados con los dedos y con eso a mí es suficiente y sería. Pero a no todos le acomodo. A veces es rico que tenga puntos, pero a mí no me va ni me viene. Ya les hablé del talón de competición y eso es más o menos lo que sería esta caña, las vamos a estar probando. Estén atentos al resto del video, voy a seguir dando datitos de cómo pueden participar para concursar por esta caña y cuáles van a ser los detalles un poquito más adelante. Y ahora vamos a ver los detalles. Podemos hacer una revisión individual en el río de tanto la caña como este chest pack. Este chest pack es también de la marca Dragón, lo venden en el sitio web de Chile Pesca Mosca, vale o cuesta 50, 49 mil pesos chilenos. No sé si lo mencioné, pero la caña cuesta 195 mil pesos chilenos. Por favor, cuando lleguen los precios, entiendan que estoy dando los precios en una fecha particular. Si ustedes están viendo este video en otra fecha que no es hoy, puede que el precio haya cambiado. Pero al día de hoy, de la filmación de este video, no necesariamente de cuando sale al aire, esos son los precios de estos productos. ¿Por qué este se considera un chest pack de competición? Porque cuando uno compite, compite en mangas de cierta cantidad de horas que normalmente varían entre una hora y dos horas. Y además, esas mangas te permiten pescar por una o dos horas en un tramo específico del río. Que pueden ser desde 50 metros del río hasta como 200 metros del río. Pero va a depender de la competencia, donde se desarrolle, etc. Por lo tanto, en competición uno anda con lo justo y necesario. Porque como va a competir una hora, antes de pararse en el río a competir, uno ya se pone lo que va a usar en esa hora. O en esas dos horas. No anda con rinchaque, no anda con comida, etc. No anda con cosas que no va a necesitar. Y por lo tanto, esto sin mochila y con solo dos bolsillos, es lo que normalmente usan los competidores. Venden de otras marcas. Entiendo que Snowbee tiene. He visto en España o en Europa se usa mucho más. Lo usan mucho más los competidores. Incluso, como les decía, hay otras marcas. No sé si llegan a Chile. Sé que por lo menos esta de competición está en Chile Pesca Mosca. Mostrarles que es un chest pack en el sentido de que las cosas van en el pecho. Chest pack en inglés quiere decir bolso o mochila de pecho. Chest es pecho y pack es bolso. Tiene dos bolsillos este bolso principal. Vale, notar que atrás tiene dos bunchas con ajustes y con unos broches de fácil giro. Pero sin embargo, como vieron, también es fácil ponérselo así. Tiene un lugar donde colgar su chinguillo. Es importante el tema del chinguillo. Porque en competición, uno como pescador debe introducir el pez en el chinguillo. Pero es el juez o control el que toma el pez dentro del chinguillo. Le saca el anzuelo, lo mide y lo devuelve al agua. ¿Por qué se hace eso? Porque dentro de las reglas de competición, la mosca tiene que estar siempre en la boca del pez. Si es que el control o juez le va a sacar la mosca y se da cuenta que la mosca está en cualquier parte del cuerpo, menos la boca. Ese pez no vale como punto. Por lo tanto, siempre es importante un lugar donde colgar el chinguillo. El chinguillo en competición es requisito. Mostrar que es acolchado. Que tiene una tela respirable. En el fondo es una malla. Está acolchado como con una espuma. De, yo diría, como un centímetro y medio, así al ojo. Cada bolsillo, a ambos lados, en la parte superior, tiene como estas orejas de hipalón. Que es un material de goma y tela. Que usualmente se usa. Y lo introdujo con estos orificios de la marca Fitch. Bueno, aquí se lo copiaron mal copiado, pero se lo copiaron. Y sirve para colocar retráctiles y qué sé yo. Sin embargo, este equipo trae dos retráctiles. Uno a cada lado. Ahí vieron uno. Y aquí está el otro. Para colocar su níper o su cortatíper. Es decir. Ambos bolsillos son iguales, salvo el frente. Ya les voy a mostrar. El frente de acá tiene un velcro. Viene con esto. Esto es para poner las moscas. Se puede poner ahí al frente. O se puede poner en el bolsillo delantero. Porque tiene acá una tela suave. Que se junta o funciona con el velcro. Y lo puedo pegar ahí. Y si no quiero, lo puedo dejar en la casa. En ambos bolsillos. Tienen la misma cantidad de bolsillos. Es decir. Bolsillo frontal con un velcro ahí. Más o menos pequeñito. Voy a meter la mano para que vean. Me caben casi el largo de los dedos. Yo soy guante medio. No tiene orificio de drenaje. El otro lado también tiene el mismo bolsillo frontal. Con la diferencia que este bolsillo frontal tiene para el velcro. Y este tiene unos elásticos acá. Si se fijan. No son unas corredas. Son elásticas. El segundo bolsillo es igual. Ambos tienen doble cierre. Y tienen una tela suave. Como les comentaba hace un rato. No puedo poner esto. Y aquí traigo una caja de mosca mediana o chica. En el otro igual como les comentaba. Si tienen orificio de drenaje para sacar el agua. Es importante por si uno se cae al agua. O en este caso nunca me había pasado. Pero llovió mucho en el campeonato. Y el segundo bolsillo también tiene doble cierre. Con este sistema fácil de tomar. Con guantes se puede tomar fácil. En ambos. En todos los cierres. Y es más grande aquí. Tiene además un bolsillo interno. Con un elasticado. Pero es bastante grueso. Yo diría que aquí pueden caer fácilmente unas cuatro cajas. O unas tres cajas de esas dobles. O unas cinco o seis cajas de esas simples. Acá en el pecho tiene unos ganchitos para que queden. Son elasticados esos ganchitos. Para que queden ahí y no se muevan mucho. Obviamente hay que hacer un ajuste acá atrás. Y finalmente a este lado tiene un elástico. Y a este lado tiene esto con velcro. ¿Para qué sirve esto con velcro? Sirve porque en este estuche de acá. Tiene un loop. Este loop se saca. Y la ventaja de este loop es que si mi caña está con carrete. En este loop pongo el talón de combate de ahí. Esta parte de arriba la firmo con el velcro. Y así quedo con las manos libres para hacer nudos. Cambiar moscas. Desarmar un enredo. En el caso de enredo siempre en la conferencia por lo menos recomendable cortar y anudar de nuevo. A mí me pasó en el campeonato que hice eso. Pero estuve 10 minutos haciendo un nudo. Estaba suponiendo el video sobre un fin. Si no estuviera en el video sobre un fin. Si no estuviera en el video sobre ha sido más rápido que desanudar. Ya. Y básicamente eso es lo que pueden esperar de este chest pack. No sé si lo mencioné. 49 mil pesos. 50 mil pesos en el sitio web de Chile Pesta Mosca. Un chest pack de competición. Lo estoy mostrando por todos lados para que lo vean. A veces las fotos de los sitios web no se ven muy bien. Así se ve por delante, por atrás, por los lados. Y este loop se puede volver a guardar ahí para que no moleste. En el caso de la pesca Lilo o pesca de competición. Se enreda muy fácil y es bueno que todas las cosas que cuelguen quedan bien guardadas. No lo mostré. Lo veo aquí pero no sé para qué está. Pero también tiene a ambos lados. Por el interno un elástico acá. Que es un elástico que queda muy cerca de este retrácter. Y eso es todo lo que les puedo comentar de este chest pack de competición. Se puede complementar con una mochila. Por ejemplo, estoy pensando si es que van a pescar por más tiempo todo el día o no van a competir. A lo mejor es una opción más barata que comprar un chest pack Fitchpond o comprar un chest pack Vision o de otras marcas. Porque lo pueden complementar con la mochila que tengan. Y así pueden salir a pescar un día completo. En la mochila llevan muda, algo para comer. Y aquí llegan sus cosas de pesca. Bien, no se pierdan los siguientes videos porque vamos a estar dando los detalles. Vamos a sortear estas cosas. El chest pack y la caña. Normalmente las cosas que me regalan yo suelo sortearlas. Porque después dicen, claro te las regalan y les dais una buena valoración. O te las regalan y les dais una mala valoración. No sé. En este caso, además hablando con la gente de Chile Vesca Mosca. Dicen que no tienen problemas que las sortean. Ellos, felices. El sorteo en este caso va a ser en el canal. Pero el ganador tiene que pagar el despacho del producto. Y así lo podemos hacer extensivo a cualquier parte del mundo. Siempre y cuando el destinatario pague el despacho. Comentarles que la modalidad de sorteo va a ser en mayo. Para que estén atentos a todos los videos que van a salir de aquí a mayo. Que es muy probable que sean alrededor de 8. Y en cada video que haga va a aparecer o un número o algo que voy a decir. Para que estén atentos. Voy a decir, ojo esto es para el concurso. Eso voy a decir. Y voy a decir algo. Y en el video del sorteo. Cuando quieran participar. En la sección comentarios van a tener que decir o juntar todas las partes del puzzle para poder participar. Esto lo hago con la idea de que las personas, los suscriptores que son como más fanáticos del canal. Por decirlo de alguna manera. Que ven todos los videos. Tengan más probabilidades de ganar que las personas que se meten solamente por el concurso. Así que si ya está este video hasta el final seguramente eres uno de ellos. Y espero que en esta oportunidad seas el ganador de la caña. Porque la vamos a sortear en mayo. Y muy probablemente el chess pack de competición lo sortemos en junio o julio. Para que estés atento. Y si no te has suscrito al canal. Suscríbete. Y dale a la campanita. Cosa que cada vez que subo un video te llega una notificación. De todas formas siempre. O el 98% de las veces subo videos todos los sábados en la mañana. Eso era amigos. Muchas gracias a la gente de Chile Pesca Mosca. Voy a dejar aquí un blog, un link por ahí. Prueben las cañas. Voy a dejar también un link en la descripción del video. Prueben las cañas. Lo digo en serio. Pueden ir a la tienda de Chile Pesca Mosca en Pucón. Y pueden probarla. Voy a dejar de todas formas link a videos de Juan Ortiz. Y de el amigo Juanas Rodríguez. En donde ya han hecho algunas pruebas de la caña. Y yo voy a estar probando esta caña y este chess pack de competición. En la carretera Austral. Y es muy probable que si me gusta. Lo utilice en el campeonato individual. Que va a ocurrir el 22 de marzo en Quinchilca. Para que estén atentos también a ese video. Ahora sí. Los dejo con estos obsequios de Chile Pesca Mosca. Muchas gracias. Que al final van a llegar a manos de algún... O algún ganador. Por lo tanto. Si les gustó el video. Al menos regálenme un like. Visiten Chile Pesca Mosca. Para que estas cosas sigan pasando. Compartan el video con sus amigos. Para que otras demás personas tengan la oportunidad. Tal vez ganarse algo así. Y suscribirse a este canal. Y como siempre digo. Nos veremos en una próxima oportunidad.